No me vengan con champán, tomo vino en Damajuana Viejo yo soy, borracho me llama, viejo yo soy, borracho me llama Tomando vino nadie me gana, tomo vino en Damajuana Como me gusta el vinito, como me gusta el vinito Lo tomo en botella, lo tomo en Damajuana, también encantosito Lo tomo en botella, lo tomo en Damajuana, también encantosito De lo que quieren los negros cumbieros Yo quiero un borrón, yo quiero un borrón, yo quiero un borrón Un borrocito de cerveza que me rompa la cabeza Falda y vino en cartón, falda y vino en cartón, bolichero Falda y vino en cartón, ya tengo la parrilla preparada Tráeme el guarinay a Betón ¡Me vale! Viejo yo soy, borracho me llama, viejo yo soy, borracho me llama Tomando vino nadie me gana, tomo vino en Damajuana ¿Qué es lo que quieren los negros cumbieros? Yo quiero un borrón, yo quiero un borrón, yo quiero un borrón Un borrocito de cerveza que me rompa la cabeza Falda y vino en cartón, falda y vino en cartón, bolichero Falda y vino en cartón, falda y vino en cartón, bolichero Falda y vino en cartón